Cada vez que nos toca dar una presentación pública, hay que practicar y ensayar ciertas estrategias para tener impacto. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en este espacio, Videoconsejos Imagen, te voy a recomendar cinco cosas que debes hacer para iniciar tus presentaciones y tener mucho impacto. Lo primero que debes considerar es que el 50% del impacto de una presentación depende de la forma en la que abres la presentación y la que cierras. Si es muy buena, tienes un porcentaje de impacto muy bien asegurado. Entonces cuida mucho cómo abres y cómo cierras. En otro espacio te platicaré cosas que no debes hacer al abrir, en otro espacio también te platicaré de algunas recomendaciones de cierre, de algunas recomendaciones para agradecer a la gente o que te presenta o que está en la audiencia, pero de entrada te diría que eso es lo que debes hacer en una primera instancia. Estás en una junta, en una reunión, en una plática, en una conferencia, en un curso, en un seminario y te toca dar unas palabras, agradece a la persona que te presentó y entonces sí, inicias con el tema. Pero ¿cómo vas a iniciar? Te voy a recomendar que no inicies presentándote a ti, primero presentas al tema. Un poco como pasa en mis videos, en donde sí me presento, pero primero te doy una pequeña introducción de lo que te voy a estar hablando en el tema, en el espacio en el que me estás escuchando. Por lo tanto, ya que vas a iniciar con esta presentación, te voy a dar cinco recomendaciones. La primera, puedes iniciar con una cita o una frase. Ten mucho cuidado de que te la sepas bien y que conozcas al autor. Es como si yo te dijera, por ejemplo, la mente, la mente es como el paracaídas, solamente funciona cuando está bien. Los invito a que abran la mente hacia este tema del branding personal y profesional, porque ya te sigues con tu tema. Pero usas esa cita o frase para iniciar con ese tema. Segunda recomendación, preguntas. Vas a hacer tres preguntas retóricas, que sea evidente que no requieren respuesta. ¿A cuántos no les ha dado miedo hablar en público? ¿A cuántos no les han temblado las piernas cada vez que tienen que abrir la boca en frente de una audiencia? ¿Cuántos de ustedes no quisieran tener mucho impacto a la hora de hablar en público? Yo soy Humberto Gutiérrez y les vengo a platicar de la importancia de la comunicación verbal y no verbal en Y te sigues con tu tema. Ojo con las preguntas, porque si alguien te responde, quiere decir que no las hiciste bien, no las formulaste bien. Procura que sean tres, que sean cortas, que sean rápidas y que sea evidente que no están requiriendo de ninguna respuesta. Tercera estrategia, una metáfora. Puede ser lo linda que quieras. Dicen que lo mejor en la vida sería como si pudieras tocar el cielo con las manos. Yo soy Humberto Gutiérrez y les vengo a platicar de la importancia del sueño actualmente para sentirte con energía y positiva. La ciencia del sueño es mi tema y la especialidad. Y entonces te sigues con tu tema. Pero busca que la metáfora tenga algo que ver. Puede ser lo romántica que quieras, nada más que tenga que ver con lo que estás haciendo. Cuarta recomendación, una anécdota que te pueda funcionar para introducir el tema. Por ejemplo, ahora que venía al centro de convenciones, estaba platicando con el taxista y me decía que para él lo más importante en el mundo era el tiempo con su familia. Yo les vengo a platicar de la familia y cómo podemos abrir estos espacios de convivencia con ellos. La familia es... Y entonces inicies con el tema. Busca también que la anécdota y tu tema tengan que ver. Si no, la gente se va a sacar de una y no va a saber ni por qué lo dices. Y la quinta recomendación para iniciar es una contradicción aparente. Cuando tú vas a iniciar un tema y la gente sabe de qué vas a hablar y aparentemente dices algo que está fuera de lugar. La imagen, la imagen no sirve para nada. La imagen no sirve si crees que es superflua. La imagen no sirve si crees que es de estilo. La imagen no sirve si crees que es apariencia. Yo soy Humberto Gutiérrez y te vengo a platicar del impacto de la imagen y te sigues con tu tema. Es una contradicción aparente, pero tienes que ser muy certero de que la gente se dé cuenta de que es aparente la contradicción y no que es una contradicción real la que estás haciendo. Ya seguiré platicando de este tema para que tengas mucho impacto al hablar en público, pero por ahora te dejo estos cinco tips o recomendaciones para iniciar con mucho impacto. Ya sabes que me encuentras en todos lados con Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Por acá encontrarás el enlace a mi nuevo canal de YouTube en donde te platico de diferentes temas de actualidad desde la imagen. Me encantará que me dejes tus comentarios en la parte de abajo. ¿De qué temas te gustaría que hable en este espacio en Video Consejos Imagen? Y todos los comentarios que tengas, bienvenidos en mis redes sociales. Saludos. Gracias. 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 Gracias.